Para cerrar, tres emprendedores con un joven proyecto que ya marcha sobre ruedas. Hola tiburones, nosotros somos Mercado Bici. Mi nombre es Gaby Noazuela, ellos son mis socios y cofundadores, Andrei Torres, CTO, y Mariano Azuela, CEO. Somos una plataforma especializada en venta de bicicletas premium, seminuevas y nuevas, a través de Consigna y por medio de financiamientos accesibles. Pero lo más importante, sin riesgo de fraude. Nuestro modelo de negocios es muy práctico. Nosotros vendemos cualquier bicicleta premium a través de Consigna y cobramos un fee del 12 al 18% de cada transacción. Recientemente lanzamos nuestra plataforma y tenemos actualmente más de mil personas en lista de espera que quieren vender su bicicleta a través de nuestra plataforma. También cerramos nuestro partnership más importante y el que nos hizo escalar más con uno de los principales distribuidores de bicicletas en México, que nos dio sus 54 puntos físicos de venta para utilizarlos como puntos físicos de revisión y a través de los cuales operamos en México. Actualmente estamos desarrollando una herramienta que es un algoritmo de apreciación en tiempo real para que cualquier usuario, ya sea cliente nuestro o futuros clientes, puedan de una forma muy práctica, sencilla y en línea, obtener el precio de su bicicleta seminueva. Y de esta forma homologar los precios de todas las bicicletas seminuevas que actualmente no existen ni en México ni en Latinoamérica. Recientemente nos aceleramos en Silicon Valley. Contamos con un equipo de fundadores muy sólido, con diferentes áreas de expertise por más de 10 años, tanto como marketing, tecnologías y negocios. Pero no solo eso, contamos detrás de nosotros también con un board of advisors, que son el músculo detrás de nosotros y son quienes nos están ayudando a escalar y convertirnos en un scale of lo antes posible. Estamos buscando a los mejores advisors que nos ayuden a cumplir esta visión y ser los primeros en escalar la industria de micromovilidad en Latinoamérica. Tiburones, hoy no venimos a pedirles capital. Hoy venimos a ofrecerles una silla de nuestro board of advisors a cambio de una participación del 0.5% de nuestra empresa para ocupar esa silla y tenemos un lugar disponible para ustedes. ¿Alguno de ustedes le gustaría rodar con nosotros? Yo tengo una pregunta. A mí me interesa mucho saber cómo es que se dan cuenta que la bicicleta no es robada y que de verdad está ofreciendo lo que dice que tiene. Claro, tenemos varios prefiltros y después varios filtros. Los prefiltros es preguntar si cuentan con la factura original o su recibo de última compra. La gran mayoría de los ciclistas lamentablemente no contamos con eso. Entonces, un segundo prefiltro es que nos envíen la información de cada persona, es decir, compra de domicilio, identificación y varias fotografías montando en bicicleta. Casi todos los ciclistas tenemos decenas de fotografías. Y muy poco probable una persona que no sabe el origen de su bici o sabe que ha robado mala vida, pues se va a atrever a mandar toda su información y a subir una bici. Entonces, son esos prefiltros. Posteriormente, efectivamente, ya cuando aceptan el valor que estipulamos, el deal de la cotización, etc., les pedimos que la lleven a verificar de manera física una de esas tiendas, la que le quede más cercana, para ver que la bicicleta se encuentre bien, que no tenga un bici oculto, etc. Y posteriormente podemos ya publicarla. Y estas tiendas que tienen, me imagino que son pequeñas tiendas de bici. Es un distribuidor de los más grandes de México ahorita. Y ellos ya tienen estas tiendas montadas prácticamente en donde nos van a abrir un gap. Y ahí vamos a estar haciendo toda la recepción de esas bicicletas sin la necesidad de tener que abrir showrooms o tener tiendas. Como que nosotros estamos quitando ya todo el tema de bienes raíces. Eso es inteligente porque hace que es más activo. No se necesita gastar y invertir en lugares físicos. Lo que queremos es escalar rápido. Y nuestra receta para escalar es hacer más partnerships con los distribuidores más grandes para que nos den todas sus tiendas. Es decir, que puedas tener una tienda cercana para quien quiera vender una bicicleta a través de nosotros. ¿Cuál es la tecnología detrás de este algoritmo? Para ver si realmente es algo que es escalable o sigue siendo muy manual. Sí, este algoritmo que estamos desarrollando es un software propio. Actualmente es una versión 1.0 que con gusto te podemos mostrar, en el cual tomamos varias variables. Desde el año de la bicicleta, la marca, la gama, los componentes. Ahora sí que es como lo básico que cualquier persona que compre una bicicleta le hace ciertas modificaciones, el uso que le ha dado y demás. Y con esto y con algunos modelos de depreciación financieros que también hemos trabajado, hacemos este cálculo como un cotizador en línea. Eso nos permite de entrada también estar tomando estos datos. No nada más es un dato de salida, sino que también estamos o pretendemos utilizar estos datos que los usuarios vayan ingresando para después esta data junto con demás datos que hay en Internet. Entonces, la idea después es escalarlo a algo un poco más automatizado. Automatizado, ¿no? Sí, sobre todo con datos, que sea una entrada de datos, un flujo de datos siempre de entrada y también un flujo de salida para ir entrenando este algoritmo día a día con el uso. La verdad es que eso me preocupa y no conozco bien este tipo de tecnologías, no conozco bien el mercado y yo creo que yo, en este caso, no soy la persona que ustedes están buscando porque no les voy a poder aportar mucho. Entonces, yo por eso estoy fuera. Gracias. Me parece que han tomado muy buenas decisiones, decisiones inteligentes. Un negocio se crea así, con el paso del tiempo, tomando decisiones correctas e inteligentes, obviamente con algunos errores. Yo, al igual que Alejandra, no tengo expertise en esta área, no creo que sea la socia que les convenga, pero estoy seguro de que aquí hay varios tiburones que les pueden aportar mucho a su board. Por esa razón estoy fuera. Muchas gracias. Gracias. Y los felicito por el camino y las decisiones que han tomado. Muchas gracias. Oigan, yo los conozco y me da mucho gusto que hayan crecido tanto. Gracias. Ah, sí. Pero me encantaría saber exactamente qué otra cosa necesitan de un board, Demar. Mira, necesitamos advisors que comprendan el mercado latino. Necesitamos ese capital relacional que tienen, no nada más para hacernos esas intros con partnerships, sino también para conectarnos a Smart Money, que obviamente necesitamos cerrar nuestra ronda. Entonces, para una ronda subsecuente más fuerte, pues obviamente necesitamos más conexiones, más fondos de inversión. Pero nos sirve mucho tener un advisor de buen nivel de aquí de México y que entiende el mercado latino. Y obviamente, si es decir, con Bali, pues también súper bueno. Entonces, solamente buscan un advisor. Sí, pero estamos abiertos. Si quieren invertir también, adelante, bienvenido. Pero el ofrecimiento aquí es que queremos ofrecerles una silla de advisor por 1.5% de nuestra empresa a la evaluación actual. En mi caso, actualmente, no acepto advisory roles, como no me dan acciones por consejo. Entonces, si lo tomo eso, va en contra de lo que recomiendo a todos los founders. Y personalmente, no puedo estar así conectado y ayudándoles. Entonces, por eso estoy fuera. No, está bien, está bien. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Yo, francamente, les voy a hablar con la neta. Ahora, vengo a este tanque a buscar proyectos como este. Sobre todo, me gusta hacer equipo. Ustedes me dan ese, me inspiran esa confianza. Quiero trabajar con ustedes. Y además, pues tengo, ustedes dijeron, queremos un tiburón de buen nivel en México y yo cumplo con ese requisito. Ándale, Mauri, esto... Voy en Latinoamérica. Pero lo que más les ofrezco es mi persona, es mi actitud, mis ganas de querer aprender también, pero también de querer formar parte de algo que creo que puede ser muy exitoso. Entonces, eso, eso les ofrezco. Muchas gracias. Vamos, Marcos. Yo les ofrezco con todo gusto el Advisory Room. Me encantaría ayudarles. Muchas gracias. Como ya lo hemos hecho. Gracias, gracias. Así que tienen dos ofertas. Bueno, tiburones, pues antes que nada, les agradecemos a los tres que no nos acompañan esa sinceridad que nos ofrecieron. Y a Mauri y a Marcos, pues también que hayan visto la oportunidad. Lamentablemente, pues no más nos podemos ir con uno, porque es lo que tenemos destinado de nuestro board y ese es el porcentaje que hemos destinado para una persona. Y, Marcos, pues tú nos has ayudado muchísimo ya a través de Startup México. Y en esta ocasión, pues nos vamos con a Mauri para dar la oportunidad al equipo más tradicional. Creo que da buen complemento. Pero con ambición. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias a todos. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Bienvenidos. Mau, bienvenido. Gracias, viejo. Vamos a romperla. Bienvenidos. Esto es muy simbólico, ponerse la playera. Gracias. Mucho éxito. Muchas gracias a todos. Gracias. Buena suerte. Sigan así. Bien hecho. Buenas decisiones. Nos decidimos por a Mauri por esa sensación que nos dio de que cree realmente en el proyecto igual que Marcos. Sin embargo, Marcos anteriormente ya nos había apoyado mucho a través de Startup México. Entonces, decidimos en esta ocasión darle más peso a Mauri porque en algún futuro vamos a necesitar conexiones muy poderosas para nuestras próximas rondas de inversión y sabemos que es el actor indicado para estar dentro de nuestra junta de advisors. Creo que no es talla tiburón blanco, pero no importa. Mercado Bici. Shark Tank México.